Estamos en otro lugar y este video es solo para que vean como estamos protegidos O sea, nos acompaña a este tipo armado Hay cuatro personas armadas Como pueden ver, no sé si pueden ver el arma de ellos en la cintura Y no sé En mi ómnibus no hay ninguno, pero entre los tres ómnibus hay cuatro Como somos 150 personas, son 25 por persona, por guarda Bueno, ahora voy a subir a mi ómnibus Bajamos en otro lugar que, como hablaron absolutamente todo en hebreo, no entendí muy bien Lo que dijeron Venimos de allá, del fondo Parece que la lente está sucia ¿Vale? ¿Qué hay en verdad? ¿Qué hay en verdad? ¿Vale? El fondo ¿Vale? 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 ¡Vale! Estamos en verdad